Se han dado los resultados, tengan la seguridad que si el CDE hubiera dicho que otro candidato hubiera ganado por un voto yo estaría aquí asumiendo mi responsabilidad, con coraje, con el coraje que nos enseñó el gigante de acero Hugo Chávez diciendo hemos perdido, hay que entregar la lucha continua, vamos a la calle no tengan duda que lo haría, porque esta constitución es construida con nuestras puños y letras esta constitución para llegar a ella costó mucho, mucho, sacrificio, luchas, generaciones enteras torturados, desaparecidos, alzamientos populares, militares, y nosotros somos los garantes de esta constitución quiero decirles algo importante hace dos horas recibimos la solicitud de un miembro del comando de campaña de la oposición porque el candidato de la oposición quería conversar conmigo yo decidí recibir la llamada antes, hace media hora para escucharlo nosotros somos hombres de diálogos democráticos y tenemos claros los principios que defendemos podemos hablar con quien sea en este país, en el exterior recibí la llamada que me hizo el candidato Capriles y conversamos él me transmitió su visión yo le transmití la verdad y le dije en primer lugar hay unos resultados tú sabes cuáles son hay un poder electoral él me estaba proponiendo que mandáramos los jefes del comando de campaña al CNE para hacer un pacto yo le dije no que el CNE diga los resultados en primer lugar le dije que el CNE diga los resultados que son y le dije Capriles yo te dije y lo dije públicamente si yo pierdo por un voto te entrego mañana pero no es así he ganado por casi 300 mil votos en la decisión del pueblo aplausos aplausos Gracias.